Increíble la experiencia vivida aquí con Fran, se enriquece mucho con él, aprendes mucho sobre técnicas de motivación, sobre técnicas de ventas. El entrenamiento en sí me pareció súper bueno, realmente recomendable, Fran es una persona bastante profesional. Me siento muy alegre de haber compartido este seminario con Fran Palomeque, que este seminario nos aporta para nuestro vivir diario. Bueno, la verdad, Fran llegó a cada uno de nosotros debido a que su motivación no solamente fue cómo debemos llegar al cliente, sino que también cómo nosotros debemos presentarnos, cómo debemos acercarnos a cada uno de nuestros clientes. Es bastante importante que nos den este tipo de retroalimentación, realmente. Llevamos muchos años a la final en ventas, pero siempre es bueno innovar. Lo que me gustó del seminario fue la motivación a que sin acción no hay resultados. Y es verdad lo que dice Fran, o sea, si nosotros no ponemos la iniciativa, jamás vamos a ver los resultados, jamás vamos a ver mejoras en nuestro vivir y en nuestra vida laboral. La verdad que nos ayudó mucho porque Fran nos ayudó a acercarnos más al cliente de una manera personal, no solamente verlo como una venta, sino acercarnos de una manera como personas hacia ellos. Así podemos acarrear algo positivo. Lo que aprendí el día de hoy es que el cliente hay que verlo como un ser humano en sí. Tenemos que relacionarnos más, generar confianza y a medida que uno va generando confianza, no solamente se le vende una vez, sino que el cliente va a seguir buscándote y comprándote mucho más. Eso genera mucha ganancia para uno. Sobre el uso y manejo del poder mental para tu favor. Es increíble. Recomiendo a todo el mundo que venga y sobre todo la motivación en general que uno se lleva después de la charla que conlleva de estar dentro aquí con Fran Paloma. Es un personal que supo mantener a la gente despierta con ese ánimo y lo que realmente yo me llevo es esa energía que él nos enseña para poder transmitir a la gente. 100% recomendado. Me ha servido muchísimo y espero en la próxima capacitación estar aquí sin duda alguna.